Hola chicas y chicos, bueno más bien para chicas, para esas personas que me preguntan, mamás, señoras, amas de casa que están en sus hogares y que no pueden a lo mejor acudir a un gimnasio, me preguntan que ejercicio pueden hacer para reafirmar el glúteo, hay uno muy sencillo que lo pueden hacer en su casa sin necesidad de ir a un gimnasio, es muy fácil, no necesitan herramientas y a lo mejor un tapetito por ahí o un colchón que tengan la colchoneta. Y va así, para que vean, se van a acomodar de esta forma, así, y primero van a levantar una pierna, la van a levantar así, recta, ahí, que queda en medio, ahí, en medio, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. La bajan lentamente y luego la van a subir de forma, como les explico, encorvadita, como si dieran una patada hacia atrás. Así, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y de la misma manera del otro lado, empiecen con la pierna estirada, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ya para las personas más avanzadas, digamos que este, para las chicas más avanzadas que ya tienen tiempo en el gimnasio, que a lo mejor ya aguantan un poquito más, este, pueden hacer veinte, por ejemplo, yo hago veinticinco y veinticinco de cada pierna y hago cuatro a cinco series por pierna. Este, pueden agregar también una pesa, ya conforme vaya pasando el tiempo van a tener más resistencia y van a tener un poquito más de condición. Si son nuevas, no se forcen, no hagan las cosas a fuerza si no les salen, porque en vez de ayudarles se van a repercutir en una lesión, en un desgarre. Entonces, yo les recomiendo que vayan poco a poco, por ejemplo, para avanzadas sería así, digamos una pesa, esta es de cinco kilos, diez libras. Se la van a poner así en las corvas, donde va atrás de la rodilla y la van a presionar para que no se caiga. Y sería así, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Entonces, sostengo arriba, uno, dos, tres, cuatro, cinco segundos y lo bajo lentamente. Y seguiría entonces la otra pierna. Y así tendrían que hacer entonces, repetirlo cuatro veces a cinco cada pierna. Se llaman series, entonces serían cuatro series o cinco, ya depende de tu nivel, en cada pierna. No de las dos piernas, en cada pierna. Les va a ayudar mucho y a las clientes que están usando Muscle V, pues les va a ayudar muchísimo más, porque con la ayuda del colágeno y las vitaminas que contiene la mesoterapia y coenzimas y todo eso, pues les va a ayudar a tener más volumen, a tener más tonicidad en el músculo, a eliminar pues todo lo que es la molesta celulitis, flacidez, piel de naranja, todo eso. Entonces, ahí está el videíto, ya les cumplí. Dudas, comentarios, lo que quieran, críticas, ahí está mi panel de comentarios en YouTube. En Facebook me encuentran como Venus Cristian Peralta y ahí estoy a sus órdenes. Cuídense mucho. Bye.